Sí, estamos interviniendo en casi todos los espacios verdes de la ciudad, en los que no lo hemos hecho todavía, llegaremos antes del fin de año. En todos ellos estamos tomando el mismo criterio, es decir, estamos sacando, por ejemplo, todo lo que son canteros y llevando los espacios, las plazas, al nivel de las veredas sin obstáculos. En eso, por ejemplo, en lo que es Ministro González, el haber retirado los canteros, que era quien daba el límite, tal vez, a la Plaza de los Niños, va a ser reemplazado, como ya está, por ejemplo, en Plaza Roca, con un pequeño cerquito para proteger justamente que los niños no crucen las calles, o sea, salgan de la Plaza de Juego y vayan directamente hacia el lado de la calle. Otra de las intervenciones que estamos haciendo es mejorar lo que son rampas, veredas, iluminación en general, junto con espacios verdes, estamos viendo cuáles son las plantas que pueden necesitar algún tipo de recambio porque tienen enfermedades o ellas están demasiado viejas y no las podemos sostener. Y en toda la cuestión de lo que son juegos, estamos yendo a juegos que tengan mayor nivel de seguridad para nuestros niños, que estén hechos con materiales, que minimicen los golpes, que sean juegos integradores, es decir, para todos aquellos niños que tienen capacidades diferentes también puedan incorporarse a la Plaza de Juegos. Bueno, y en este marco, en la Plaza Ministro González, teníamos este avioncito que ya había tenido problemas hace algunos años, por lo cual hubo que retirarle la cubierta superior y dejarlo con dos toboganes, digamos, para que se pudiera seguir utilizando. Y la verdad es que ya tenía los filos demasiado, o sea, los bordes demasiado filosos, algunas fisuras dentro del hormigón. Y claramente el hormigón hoy no es un material que se utiliza para los juegos de niños. En el momento en que esto fue realizado, era lo que estaba disponible, era lo que se podía hacer y era lo mejor que se podía hacer en aquel momento. Han pasado los años, hoy tenemos nuevas tecnologías, tenemos juegos de vanguardia, cuidamos por ahí el juego de los chicos desde otro lugar. Y bueno, en este marco avanzamos con las remodelaciones de las plazas y vamos hacia allá con toda la cuestión de los juegos. ¿Cuáles son las especies de árboles que ustedes están tratando de retirar de estos espacios y que representan un riesgo? No es alguna especie en particular, sino se evalúa la sanidad total de todos los árboles de la plaza, de la especie que sea, y a partir de ahí la gente de Espacios Verdes nos indica, o ellos mismos lo hacen, cuál es la especie a retirar y se recambia por otra que colocamos en su lugar. Es decir, no estamos dejando las plazas sin árboles.